Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre 40 años, democracia, democracia Mi primer recuerdo de la democracia es en realidad como unos meses antes yo rezando para que ganara Alfonsín porque en mi casa eran muy antiperonistas yo tenía 11 años antiperonistas y poco comprometidos y bueno yo me acuerdo que mi forma de participar en ese momento que era también el adoctrinamiento que había tenido en la escuela primaria iba a una escuela muy, muy, muy de derecha fascista y ponerle los varones que estaban por egresar eran caballeros de Cristo como toda una cosa medieval increíble pero bueno eso existía es bastante famosa la escuela por lo horrorosa era muy barata y de muy baja calidad educativa entonces como que para mí la democracia no sabía lo que significaba pero sabía que iba a traer algo nuevo como algo diferente a mi vida y a la vida de todes y como que era esperada como con mucha alegría por mí como que ese es el recuerdo es la sensación de no saber qué pero que sabía que algo iba a cambiar nuevo yo sufría mucho en la escuela de hecho en un momento un día agarré y dije no vuelvo nunca más y no volví más a la escuela en cualquier día del año lo hice y estuve ahí un tiempo hasta que conseguí una escuela para que me acogiera pero bueno pero esa sensación de lo nuevo de lo que viste de la posibilidad de las posibilidades como que como que traía posibilidades nuevas para para la vida de todes bueno eso más o menos bueno yo vivía en un en un barrio vivía en Bellavista y era bastante la verdad que tuve como una educación muy como ligada como a lo católico viste que es como si fuera un mundo paralelo ¿entendés? como que el presidente es Dios ¿entendés? y la vicepresidenta es la Virgen María y y así están todos ¿entendés? como los entonces era como una vida bastante paralela digamos si por ejemplo como por mis hermanos si aprendí un poco lo que era la vida ciudadana porque ellos eran como mucho más yo era bastante más chica que ellos y ellos ya iban a la universidad y como que aprendí un poco de la vida ciudadana como a través de ellos iban a la facultad mi hermano más grande sintió la diferencia entre el paso de 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 la dictadura a la democracia de como 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 que él lo vivió más entonces como que tenía relatos más y no sé me acuerdo que yo tenía un local de ropa para niñas y y y y no sé como que mi relación fue con lo económico digamos hiperinflación este como que entablaba como una relación con la parte eh ciudadana porque digamos viste como que en los lugares como Bellavista todo es como y todo el mundo está como 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 aniñado viste como que somos todos niños por eso no sabemos nada entendés somos todos como medio boludos y y bueno y a mí como esta cosa del local y la economía como que me me despertó me acuerdo como que seguía bastante la parte económica viste la cuanto aumentaban hay días que no podíamos vender por por la hiperinflación porque no teníamos precios este después después también enfrente había los saqueos todo eso como que como que como que me pero pero bueno todavía no votaba en la adolescencia me acuerdo que cuando cuando yo fui a mi vida comenzó yo me llamo María Fernanda Laguna y un día dije no soy más María ¿no? ahora soy otra persona me anoté en la escuela de bellas artes para 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 hacer otra para cambiar me acuerdo que fui en tren a la escuela el primer día vestida de una manera y cuando llegué me crucé a un local me compré una pollera de bambula larga y me la puse y volví ya sin creer en Dios y arrojando por la borda toda la porquería que me habían metido en la cabeza este o tratando de sacarla porque todo el tema de la culpa son temas que después cuestan muchos años en 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 sacarlos ¿no? no todo todo es como que fui yo para mí fue mi primario mi secundario y mi terciario fue fue todo la escuela pública me me conectó con gente diferente de de diferentes clases de diferentes pensamientos yo me acuerdo que se debatía ¿entendés? como en donde yo vivía no se debatía ¿entendés? yo una vez dije en la escuela de que yo iba a la tarde a misa y me dijeron ¿cómo vas a la tarde? lo primero es a la mañana me sacaron a la dirección no se podía debatir ¿entendés? y en la escuela pública en 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 el profesorado era todo todo el tiempo estar hablando de de algo de de las de cosas que íbamos a hacer por mejorar la escuela de bellas artes como que como que ahí empezó mi vida política digamos en la escuela en la escuela pública en la escuela nacional de bellas artes pero así fue aparte instantáneo no fue que tuve que estar dos años para era como estaban debatiendo en los pasillos ¿entendés? era todo para mí era increíble esa cosa que te digo de que antes no podías debatir incluso con tu familia si era como no era muy no no tampoco debatías de temas ¿entendés? siempre existió el miedo viste a dar opiniones y en y en la escuela era al revés ¿entendés? como el que da opiniones era cool todos queríamos opinar ¿entendés? y bueno estaba todo lo de Menem y todo eso cuando yo empecé como el segundo gobierno de Menem y eso sí se 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 y eso que en la escuela de bellas artes no es sociología ni ni otras escuelas era más viste como que expresábamos mucho como pintando cosas armando fanzines como como que utilizábamos el medio artístico para expresar también contenidos políticos políticos y micropolíticos también yo como que siempre estuve muy ligada a lo como por ejemplo al under ¿no? donde uno tiene gestos micropolíticos que por ejemplo tienen incidencia en una comunidad a veces pequeña o marginal ¿no? como que digo una editorial en fotocopias es un hecho micropolítico importante porque bueno lleva por ejemplo a que cualquiera pueda editarse y empodera a la fotocopia digamos ¿no? a que ese hecho de hacer un papelito doblado tenga importancia y poder competir poder tener una forma de visibilizar lo que uno hace o pensamientos que uno tiene a través de la no necesidad de que alguien te apruebe ¿no? es como que antes por ahí como los fanzines venían digamos por ejemplo la editorial Belleza y Felicidad que que hicimos con Cecilia Pavón este era en fotocopias algunos eran un libro para nosotros esos eran libros ¿entendés? y en ese momento lo que existía había otras editoriales haciendo lo mismo digamos no éramos como las primeras pero aportamos nuestro granito vos tenías que esperar que un editor te dijera que sí y no bueno y ahora es increíble la cantidad de autoediciones de editoriales pequeñas que lo que está bueno es que también captan esas pequeñas voces que a veces son muy digo que no gritan ¿entendés? sino que 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 son muy tímidas o que eh tienen miedo y que que se animan a hacer algo entonces como como que siempre a mí lo lo pequeño lo hay una frase que es muy linda como que es insignificante lo que hago pero es muy importante que lo haga este que no sé es de como de oriente de hacia si una vez vinieron unos curadores alemanes que estaban armando una muestra en Alemania y que también creo que la armaron acá antes en proa y entraron y vieron como una muestra de belleza y felicidad y y nos dijeron qué barbaridad cómo no están retratando la crisis y yo le dije yo soy la crisis digamos yo no tengo mucha no tengo un peso y hago todo es todo esto que ves así colgado con cinta scotch este es por eso y bueno y se fue pero como que hemos sido muy criticadas por frívolas este y y con el tiempo también los historiadores y la gente los 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 que había una potencia por ejemplo nosotros éramos una editorial queer en ese momento eso es política digo tiene que ver con 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 la política de los cuerpos de los de los deseos este de de un montón de cosas por eso a mí me gusta mucho como el término micropolítica como como que como como que digo yo no iba en ese después si me me involucré más políticamente a nivel más macro digo militando ni una menos pero pero todo eso ya te digo el hecho de de que cualquiera pueda editarse no sé para mí es un un hecho importante el tema también por ejemplo de que cualquiera pueda escribir que no es necesario ser poeta para poder escribir poesía digamos eso es un hecho que que integra más gente como que que democratiza la escritura y no que la hace como un embudo por donde pasan tres personas entendés el hecho por ejemplo de la calidad de poner en duda la calidad de lo que es bueno y malo y que cada persona pueda hacer cosas sin pensar en la calidad o hacer cosas malas y que esté bueno que ese texto sea malo no esos son como hechos no sé si políticos pero algo es bueno el clima del momento las lecturas por todos lados quiero decir la habilitación de la democracia es como si fuera una rejilla ¿entendés? se filtra para todos los lugares hasta el ama de casa en la casa vive una vida política con la democracia ¿entendés? aunque parezca imperceptible esos gestos que hacen pero en un momento de que dice no voy a lavar los platos está decidiendo y y es también un hecho político digamos entonces como que la democracia se filtra en todos los en todas las las facetas de la vida digamos bueno por ejemplo la libertad sexual de los 80 fue provino de la democracia no digo no es solo la democracia los diputados los senadores digo estamos todos ahí es todos y todas con la calle la calle es total para mí siempre fue como mi lugar favorito digamos de de todo y como que al local eso de la puerta abierta que puede entrar como yo decía desde el genio artístico como decíamos con Cecilia Pavón desde el genio artístico puede entrar a alguien que pide un librito puede entrar todo el mundo es como muy es muy hermoso viste hay algunas galerías que son viste tenés que tocar un timbre y que te y que está está dentro de no sé dónde o no sé qué a mí como que nunca me me excitó ese modelo me gusta incluso el local ni siquiera la galería de arte como el local de que venda cualquier cosa para que entre cualquiera y como y esa cosa de no sé de que sí de lo público lo que vos decís de lo público yo cuando estoy en un local soy otra persona que cuando estoy en mi casa ¿entendés? no soy la misma persona es como si tuviera cambiara de identidad y me vuelvo más mi yo artístico mi yo performático porque también es como una performance tener un local y recibir gente hola viste no sé qué todos no nadie se conoce pero nos conocemos todos y todas y hay como toda una una cosa que yo en mi casa no sería así ¿entendés? soy como más tímida soy re nada que ver entonces es como que esa cosa de lo que habilita la puerta abierta eso es hermoso ¿viste? el 2001 me acuerdo que la porque aparte de la crisis económica y brutal está toda la depresión que que tira sobre las personas ¿entendés? medio como que era sálvese quien pueda pero no de lo económico sino de lo emocional como que fue muy fuerte era muy fuerte como el tema económico digo gente que se fundía no sé entonces me acuerdo como que nosotros le metíamos mucha pila a levantar el ánimo ¿entendés? a hacer cosas que nos ayudaran a poder transitar todo ese momento y por ahí viste incluso militar en algún lado bueno fue ahí que yo en el 2003 antes de que asumiera Néstor conocí a una vecina de 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 Fiorito en la calle que tenía un comedor bueno y nos hicimos amigas y bueno y decidimos abrir un proyecto cultural en en Fiorito ella era de barrios de pie y y ahí fue como viste como con ella como que entendí un montón de cosas de la política macro me las enseñó ella desde desde su mirada piquetera este y y bueno me enseñó muchísimo este y como que ahí como que decidí como participar de de la escena cultural de una manera más de integrar a otras personas digamos que la puerta abierta esté en otros barrios yo siempre decía viste belleza y felicidad es el de capital y belleza y felicidad de Fiorito es el de Fiorito entonces yo decía belleza y felicidad un paso al costado como como que no hay que siempre ir para adelante ¿entendés? como que hay que mirar para los costados también ¿no? como no estar siempre avanzar avanzar hay veces que hay que mirar para el costado y ahí descubrí todo no un nuevo público una nueva forma de hacer arte porque la gente transformó toda la idea del arte que yo estaba yo conocía en en Capital entonces bueno ahora ya son 20 años del proyecto que fue mutando muchísimo muchísimo tipo a veces es un hilo de vida y hay veces que un montón y a veces de vuelta caer y bueno y así pero sostener siempre a mí me gustó el sostener las cosas ¿viste? como no sobre todo en barrios como Fiorito que la gente va una vez promete todo y después no vuelven a aparecer nunca más ¿viste? la gente no se queda en Fiorito pasa entonces ahora no ahora hay mucha más gente que se queda y que hace cosas pero antes pasaba eso hay una frase que me encanta que dicen las compañeras de que vienen a tomar los talleres de arte de video pintura poesía narrativa bueno hay un montón de talleres de hecho hay ya tres chicas que venían a los talleres que ya son docentes y tienen una frase que dicen como lesbilleres queremos salir del closet como del armario ¿no? como esa frase de como que están están guardados y no hay apertura no hay siempre uno necesita alguien viste para salir del closet viste conociste a alguien que no sé que es gay y que te motoriza para para vos también salir entonces como que lo que tratamos de practicar en el colectivo belleza y felicidad Fiorito es es un poco eso es es salir y que y que y que y que Fiorito y la villa como que salgan a mostrar todas sus capacidades ¿entendés? todos sus la cultura el universo ahora estamos haciendo un proyecto que se llama Orgullo Cartonero que después te regaló un pin que es de 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 concientizar del orgullo que es ser cartonero y que es una cultura muy importante con la que convivimos todos los 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 días es digo una cultura porque es todo una por ejemplo hay una chica ahora que está sacando fotos de los carros y de la de lo que lleva adentro ¿no? y y te das cuenta de que hay toda una forma de armar el carro que hay hay un montón de sabidurías y cosas que que por ejemplo yo no las conocía y que las fui conociendo diferentes tipos de carros que tienen diferentes tipos de nombres este y y y entonces bueno pegatiñamos en el barrio orgullos cartoneros hicimos remeras poemas y y bueno la marea es como es algo que existe desde siempre y ahí si se aplica mucho lo micropolítico ¿entendés? porque por ejemplo muchas mujeres en la historia de 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 la historia que se cuenta no tenían posibilidades de tener cargos públicos o ni siquiera trabajos entonces en la marea estamos todas y todes este y y y y y y eso algo que no es el feminismo ¿entendés? como yo creo que el feminismo es parte de la marea la marea es algo que es mucho más eh eh como que aprende permanentemente que enseña al feminismo que tiene contenidos eh 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 particulares eh la marea por ejemplo construye historia ¿no? una historia feminista eh a través de eh yo siempre digo por ejemplo un un niño o una niña que fue abusada no puede construir recuerdos porque su cerebro eh no no su lenguaje no le impide relatar lo que está eh lo que está viviendo ¿entendés? entonces la marea incorpora por ejemplo los sueños son muy importantes para construir memoria también ¿no? este cosa que por ahí si vos a un historiador le decís basémonos en un sueño pero gracias a los sueños por ejemplo o a sensaciones corporales por ejemplo eh que tienen después de adultas o de adultos esos pequeños niños también memorizan el cuerpo tiene memoria ¿no? pero es una memoria que no es la de los libros entonces la marea feminista toma todos esos diferentes tipos de memoria por eso es tan eh genial ¿entendés? porque incorpora eh el chisme también ¿entendés? como eh que no tiene una base pero bueno vos decís este chisme puede reconstruir un chisme en un libro puede reconstruir una escena de cómo eran los encuentros de mujeres en el 1700 ¿entendés? entonces eh en ese sentido me parece como que la memoria la marea es eh es un cuerpo orgánico es como lo que viste hay unas chicas de de pueblos originarios no me acuerdo de dónde Guatemala pero no sé bien dónde que hablan del acuerpamiento entonces es un acuerpamiento de 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 diferentes seres ideas y etcétera y y bueno y ahí sí pasé y paso por la marea digamos trabajamos mucho en fiorito este y y cada una y une es como que aporta su a veces es un poema a veces es la marea no 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 es eh lo mega porque en realidad está compuesta de pequeñas y grandes hechos y cosas recuerdos eh ideas sueños este hay gente que imagina el arte digamos la verdad que no te podría decir que es lo que yo lo que me imagino es que el arte son creaciones eh poéticas digamos por ahí eh eh poéticas que 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 pueden ser de cualquiera de las ramas que que se hacen es como si fuera como tener un abordaje de la realidad eh tanto de lo que te pasa a vos como de lo que lo que pasa en en política pero poético ¿no? eh ahora el arte para mí es una convención es bastante eh es bastante limitante ¿viste? el arte no es un formato tampoco ¿entendés? es decir esto es arte ¿viste? vos necesitás de un objeto o de algo para poder decir arte ¿no? el arte también podría ser un camino un camino y alguien que tenga ninguna obra en el en ese camino este y eso es arte pero el tema es que es como que el arte es yo siempre digo es como una una hectárea de campo alambrada y vive como incorporando cosas nuevas pero ya las lleva al arte que es mercancía mercancía no solo por lo económico sino por algo transferible llevable expositivo que se puede exponer como que el arte tiene muchas cualidades que tienen que ver con que sea algo que se mínimo que se pueda exponer ¿entendés? entonces es medio como como que a mí me interesa mucho como lo que está como por fuera de la hectárea esa que con amigos y amigas le decimos artelín que es lo que está por fuera y que no está adentro digamos son viste ciertas características de una obra que viste es también lo que imaginamos y no existe lo que nunca va a existir esa posibilidad de que nunca exista algo eso es el artelín también y también es todo lo que está enterrado y que todavía no fue descubierto eso es artelín entonces que es como una forma de como una tendencia a ir hacia algo que se va por fuera de de esta hectárea esta hectárea en pleno crecimiento y el arte es bastante es una digo no el arte romántico el arte de las exhibiciones es bastante capitalista digo es una máquina de de producir cosas ¿no? digamos hasta la obra más tremenda es absorbida por un museo careta digo y eso es como que es difícil no sé bueno tipo diría lo que dicen todos los que están en los medios que yo veo digamos como el tema de que de la justicia que es tremendo total este que es muy difícil como que la democracia pueda aplicar sus cosas si hay otra parte que es antidemocrática la democracia yo podría decir que son porcentajes no es 100% democracia no es es ponerle un 80% democracia como que va fluctuando ¿entendés? y no sé 10% fascismo 20% bueno cosas antidemocráticas 12% que cada uno piensa cosas distintas y no se ponen de acuerdo porque eso también pasa entonces es como un porcentaje que no cierra que no cierra pero que lo que sí es como que fluctúa todo el tiempo y hay que estar como atrás de esa de todas esas porcentajes trabajándolos y haciéndola crecer ¿no? como decir 40 años de democracia como si fuera que fue siempre todo igual no como que no sería ¿no? como que hubieron momentos democráticos muy altos pero que nunca llegan a 100 digamos porque el mundo es muy grande y pasan cosas en otros países que nos afectan y etc y acá dentro del mismo país entonces como que lo pensaría como como una onda que sube baja un poco vuelve a subir baja un montón sigue siendo democracia pero pero está como en un nivel muy bajo de de derechos y me preocupa mucho toda la la no sé la 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 crecida de la de la derecha ¿entendés? pero si lo pensamos como fluctuaciones podemos pensar que esas crecidas pueden bajar o que podemos hacer algo para bajarlas si pensamos que la derecha es siempre igual y no que son a su vez porcentajes podemos inocular algo en un pequeño porcentaje y cambiarlo y que y que se que se modifique entonces como como me parece que pensar las cosas como como una cosa nada es una cosa todos son ondas que fluctúan y las personas somos ondas que fluctuamos también por eso somos tan susceptibles a cambiar y también a sostenernos 40 años democracia siempre diputados argentina no 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 no